o eso parece así que nada osoman contra mvl captain falcon contra snake de verdad este match va a ser muy muy interesante y bueno de primera estamos viendo a osoman que está respetando mucho el zoneo de snake que genera con la granada y todo y no lo quiere no quiere entrar a lo bestia ha intentado forzar una vez está jugando lo muy bien ha empezado bien osoman con ese con ese espectro porque lo que ha hecho al final la pool de granada quieras o no aunque salga frame 1 en la ventana de frames que deja expuesto a snake es algo grande la velocidad que tiene capitán falcons y estados ojo cerca ver strange los combos de instando el jab señores ahí está la magia de falcon el combo game el punis game hoy qué manera de cerrar una stock de verdad que arte y personaje a ti que nada eso está feísimo eso no cuenta sigue teniendo tres stocks ya está un poco bien pero bueno pero bueno ahora mismo situación sí exactamente igual para ambos jugadores y mismo porcentaje casi muy mal stock se está comiendo ahora un par de granadas osoman al final siempre en el traje suele salir ganando este siempre siempre de granada ojo le corta la pico en el upper otro saca granada y le había conseguido un gran pero se ha librado eso sí creo yo con lo que se ha librado dios que buena seta por parte de la vista de miros o man que va que va a la vista de nadie 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 lo ha visto nadie lo ha visto esto es hace cuatro desde cuando llevará y pues desde hace eones pero bueno ahora es turno de de osoman de poder espabilarse y remontar o en o si no me da a mí que que este match no no le va a ir demasiado bien y lo va a poder ganar en mvl pero bueno el andear un banger súper rápido que termina con su segunda stock y ya pone el marcador igualito vaya ya es cuestión de ver quién de los dos saca mejor provecho del advantage que ganan empiezas y esta vez de mvl y le le viene el salto y parece que osoman está yendo de esquina esquina ahora mismo no logra salir es que está respetando mucho a respete está respetando mucho la zona de snake sí está respetando muchísimo el ha comido con patatas fritas osoman madre yo creo que hay apanicado ha tenido un lado es igual sí o sea claramente que yo creo que es que lo estás viendo de kilómetros y te lo comes aún así yo yo creo que es que claramente quería hacer un rol y a lo mejor se le hay un poco el dedo lo que sea y con nada se ha levantado simplemente quería hacer escudos pero pero no le ha dado tiempo es que eso lo lento es el startup ahora cuando lleva el palancazo cargado ya es cuestión de soltarlo y sale rapidísimo lo que es el este el fs más así que nada victoria para mvl primer game y recordamos señores que estamos ya en top 48 winners o sea que esto va a ser veo 5 a partir de ahora va a ser todo veo 5 al mejor de 5 y poco más mira dale ya a la escena está aquí cambia ahí estamos en dos small battlefield y nada vamos a ver qué tal sale en general osoman yo lo estoy viendo que claramente está haciéndolo bien en ese aspecto está respetando mucho la zona de de snake que deja con los de 4 con las granadas y hay que tener mucho cuidado porque es que mvl un jugador bastante agresivo y podría sacar muy buen provecho de de ese tipo de cosas no es decir en la granada y el c4 meten una salvajada de daño y y luego te deja la posibilidad de convear con ellas incluso entonces está respetando lo bastante bien pero aún así le está costando bastante entrar y si mvl simplemente está ahí tranquilito en su zona está rascando por dentro de poco a poco al final contra snake tienes tienes dos opciones o una o respetas las granadas o o sabes jugar perfectamente con las granadas o sea las claro las usas tienes esas dos opciones claro y hay jugadores de alto nivel que prefieren prefieren para que me voy a arriesgar a jugar con la granada sí y hay y he visto otros que juegan mucho más agro y directamente la usan a su favor que es como no lo ha usado bien hecho esto el hibot slowdian down smash lo hizo sí sí ha ha hecho ha hecho un down smash y le ha despegado con la parte de atrás lo que ya es que le ha reventado la parte de atrás es la que más pega con diferencia vaya así que ahora mismo es oso man el que mantiene la lead de de la partida pero pero mucho cuidado que es mvl es un jugador muy experimentado llegó a ser top 1 de españa y no creo que su nivel haya bajado ni mucho menos o sea que mucho cuidadito ahora mismo con esta situación que es que de hecho está un áptil pero ojo que no ha salido el segundo a pero es que lo ha landeado demasiado rápido y es buen backer por parte de mvl que es que ese backer la verdad hablando de diseño del juego para lo que pega y cómo pega si está muy bien o sea pero que cuando lo das siente como te va a enviar un lado ha ido ya por él está 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 un poco enfadado eh o sea madre mía ayuda por todas y casi que no casi que le sale la setup de downer a rodilla a be out of seed para para librarse de la presión lo envía afuera mv le consiguen volver al stage y ahora mismo uff o soma está en una situación un poco peligrosa pero consigue librarse de ella le presiona muy bien uy no tenía la oportunidad de haber tirado o un ap es que no es que hay que tirar a be aquí es justo ahí no puede hacer en nada snake snake que no sea un air dodge entonces era eso mvl estaba simplemente esperando podría haber entrado el api él empieza en la sala espalmeo de upfields pero es que el rango de la mierda es la vieja confiable y sí sí o sea comentar después pero milos en bracket ha sido por esta mierda sí sí es que no es que es increíble de verdad ahí estamos otro api pero como está desgastado no lo va a matar uy uy que cerquita ha estado de hacerle algo feo a no no está al loro hay ocho man de esa c4 ahí sí vale pero le caza él en la vez de caza y el b-reverse ese con las granadas con un buen aper se empieza con vito el grupo de 30 por ciento ha permitido que todo muy bien hecho ese ser dos con granada muy bien ha conseguido elevarle uy casi le pega el downer no consigue la setup de rodillas bueno bueno osoman está jugando muy agro ahora mismo pero mucho cuidado porque ya tenemos el porcentaje místico que termina partidas y estamos hablando de que de un aptil de snake puede ser que se acabe ya este segundo game y sinceramente en mucho mucho más y ven que el primer no hay dios mío que no ha pegado el segundo hit de milagro la multihit señores madre mía con todos ahora sí que sí lo ha visto claramente no ha visto que mvl no respetaba mucho el ámbito la posibilidad del ámbito de falcon con lo que ha dicho esta vez eres mío perro y se ha tirado con todas y uno a uno ojo 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 que puede ser que osoman se recomponga y aquí podría haber un claro upset en podría haberlo podría haberlo depende de cómo siga jugando osoman pero como hemos visto ahora mismo lo hace muy bien lo único que tiene el único fallo que le veo ahora mismo a osoman en su gameplay es que la c4 se ha comido varias que la pone la deja y mvl que deja de parpadear que pasa un ratito y osoman se la pierde de vista si pero no se ha cuenta yo te digo desde el punto de vista de falcon es muy 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 jodido estar atento a las granadas a la posición del snake al c4 a tu porcentaje porque es que son situaciones jodidas de verdad que requieren mucha atención entonces si o si vas a perder un dato que bueno sinceramente no debes perder muchas veces porque es sumamente peligroso ha empezado aquí muy bien osoman pero como se ha vuelto en mi huile con esa seta de granada a fall dios mío vaya robada menuda seta iba a decir que está empezando súper bien osoman pero es que ha sido eso y se la he vuelto si si o sea totalmente que osoman estaba jugando guay uy ese tec de la nada o sea ha tequeado la nada es el típico tec que no sabemos por qué sale pero bueno vamos a ver osoman tampoco está tan mal para haber sido sumamente atracado porque oye que ya está hola se nos acaba de caer se nos acaba de caer la pared enseño gente pero bueno no pasa nada ah mira ya ha terminado de cerrar la la primera stock de de mvl tan similar o sea está empieza edge card con nikita esa es muy 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 por parte de de osoman pero es cierto ahora la está usando pero la verdad que en partidas anteriores no recuerdo mucho uso de ella la verdad pues de hecho es que en yo no recuerdo que la haya usado vale muy bien va por ello osoman por favor si llega a pegar ese a vídeos y ese hit 1 del f-tick que le ha salado de una posible kill confirmada le hubiera matado por completo porque eso era para la rodilla vaya y bueno osoman tampoco es que esté muy muy mal porque está ejerciendo la presión bien hoy casi le cuela la rodilla pero no hay problema porque nos tiramos y en de y en off stage te tiro mi más mítico downer y ahora mismo ambos jugadores están en su última stock pero mvl está empezando a ganar ventaja está rascando porcentaje aunque quizá no por mucho tiempo ya lo veremos tira osoman fuera osoman consigue volver con este get up attack uy creo que esa pull de granada creo que así ha podido ser un posil en sinput por parte de un mdl o no es verdad que osoman fuese directamente porque la ha agarrado muy rápido osoman pero no ha sacado mucho de ello uy que pena ha fallado la set up que podría haberle dado una ventaja enorme a osoman pero uy muy bien reaccionado con get up attack en esta situación que es muy peligrosa el dao el dao cuidado la c4 está ahí puesta si la c4 solo a mí no me gusta nada contra snake porque es que te pone a c4 ahí y el center stage te la ha cubierto entero si y madre mía madre mía que situación más peleaguda no le ha salido el instant double jump no le ha salido no 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 pero vaya que está en una situación muy muy crítica los dos están empezando a espamear hipoxen los dos saben que están a porcentaje de muerte ¿qué? ¿qué? madre mía por un momento pensaba que era de osoman pero no el up attack ha salido antes dios mío dios mío que momento más close madre mía dios mío literalmente un coin flip para seguir aquí comentando un poco la hora que pongo la ha ganado al santo gtz pongo la ha ganado al santo 3-2 que ahora se supone que viene a nuestro stream contra rap 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 pero ese andrés FN te suena a un random ¿no? que puta espérate sacó la pero no habían comentado antes algo de Andrés FN en plan un ente raro un ente raro tío yo creo no no yo creo que es como la niña de la curva algún random alguna persona random del stream está aquí en el torneo lo estaba haciendo de puta madre me voy a poner voy a ponerme Andrés FN para hacer que sea real ¿sabes? en plan que no que no que no existe que no existe no preocuparse pero bueno empezamos el el game 4 en Small Battlefield el escenario que le había ido bien a Oso Man y nada 2-1 ventaja para MVL pero ojito porque efectivamente como dicen en el chat game 4 buen uso de la granada por parte de esto regraba buena 40% oh la agarre claro situación de situación de no vuelve bien con ese 9 oh era un coin flip era un coin flip o sea o un lado u otro y no ha salido pero bueno ahora mismo Oso Man es el que mantiene la ventaja MVL está jugando muy defensivo dejando clara cuál es su zona y y Oso Man ahora mismo está muy atento a ver si puede entrar de alguna forma de hecho ese downer madre mía casi 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 que la aprovecha muy bien ha sido oh la ha colocado hace 4 no 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 se la ha colocado se ha caído no 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 es que no se la ha colocado lo ha puesto en el suelo ah pues parecía que se la había colocado si si parecía porque estaba súper cerca pero que va no lo ha llegado a conseguir uy 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 ese asbic casi entra casi entra pero que va y le pilla uy no 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 o sea si es fuerte pero no no lo mata aunque ese asbic que señores no está gastado lo termina matando y en este matchup es sumamente importante el reservarse el asbic porque la desventaja de Snake hace que es que sea sumamente vulnerable a este ataque entonces es su manera de matar necesita reservarse lo máximo posible pero bueno situación muy similar para ambos jugadores mismas stocks mismos porcentajes y es cuestión de ver ahora quién consigue ganar la ventaja Oso Man lo tiene un poco complicado porque cada vez estoy viendo que le cuesta más acercarse a Snake hay que respetar las granadas pero es que llega a algún punto en el que no puedes hacerlo y tienes que tirarte el boxing de Snake es muy bueno pero es que cuando quiere te puede decir bueno déjame respirar un rato claro y al final eso para para por así decirlo la ojo la estamina y la resistencia a largo plazo el hecho de que Snake sea un tóner lo ha visto venir el nerd de esa situación anterior cuando los dos tenían todas las stocks eso había ocurrido en el inicio de la partida lo ha visto venir Oso Man y ha reaccionado a ello pero oh que gran tech que gran tech Dios mío Bakker que conecta a la granada recibiendo más de daño le ha colocado a C4 le ha pegado a C4 y eso es skill si no me equivoco el C4 conecta o sea se puede pegar a través de escudo ¿no? eh pues no tengo ni idea creo que sí ahí ha aparecido ahí ha aparecido sí 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 creo que sí oh que gran parry al up tilt y mucho ojo porque situación crítica para la segunda stock de MVL vamos a ver si consigue volver al stage o si Oso Man por fin termina de cerrar esta stock se va librando con los beat reversals sigue en el aire Oso Man no le deja respirar a Bicke no termina de conectar por la granada pero no pasa nada porque ese backer va a terminar de cerrar esa segunda stock es una situación muy muy crítica para Oso Man ya que si no consigue cerrar esta última stock estaría ya despidiéndose de su gran de winners y tendría que manejarse como pueda por losers al final también el gran problema contra Snake es que una vez que vas perdiendo un porcentaje los trajeros de granada no te rentan nada si y aquí o sea ahora mismo puedes jugar a granada atrás de algo granada y vas a estar a un soplo si si pero ojo uy raptor bus que si no llega a tener esa granada vaya posiblemente hubiera muerto aquí situación de desventaja veremos sale muy bien de ahí mvl que aún no va a matar 165% ya está downthrow ya está downthrow oh no ay no se lo había pegado parecía que si si es que yo lo había visto de hecho típico que sale el animación Falcon King no echa fuera momento muy crítico y cierra un cuate creo que había sido explosión de granada está a punto de morir Ozoman también hostia es verdad todos tenemos un Game 5 madre mía Ozoman como ha conseguido recomponerse y oye llevar a mvl uno de los mejores jugadores del país a Game 5 o sea mucho ojo porque esto podría ser un posible upset madre madre mía o sea mucho cuidado gente mucho cuidado tendremos que ver cómo se desarrolla esto Ozoman jugándolo muy bien al final es lo que tiene que le está explotando la desventaja muy bien y está respetando mucho el tema de los aproches está haciendo fake approaches está intentando ejercer presión con su misma presencia sobre Snake y mucho ojo porque han ido a Battlefield supongo que esta stage también le viene muy bien es que ha sido pick de mvl le vienen bien supongo que a falcon pero es que esta es la mejor stage de Snake al final a los snakes le encanta recuperarse tanto tener tres plataformas quiera o no ayuda mucho en su ventaja en su juggling y el hecho de que una granada o sea una c4 puesta en una plataforma ya le está ya está cubriendo un tercio de una stage prácticamente que buena mirada por parte de Osoman bien bien hecho por parte de Osoman Downer Backer y justo termina reventándole con una rodilla si señor le pone en ventaja con esa con esa ventaja de 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 tres stocks vamos a ver que tal sabe como como sabe aprovecharla Osoman y si consigue oye como consigue cerrar otra stock tiene la c4 puesta snake se le acaba de pasar a Osoman si ah no se ha caído se ha tenido que caer pero cuidado que esa es una posición muy peligrosa efectivamente ha calculado bien el drop pero bueno ahora tiene la ventaja Osoman es que los traeros de granada son clave y lo vuelvo a repetir ahora a MWL no le favorecen los traeros de granada y esto lo puede abusar muy bien Osoman si 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 ojo upper otra granada 100% pero no va a matar no va a matar pero está a situación de Edgar oh que buen wey muy buen wey por parte de Osoman se la ha jugado mucho si si pero ha sido muy buena decisión porque esos porcentajes ya y encima con un poco de rage eso es intequeable te puedes tirar que es totalmente seguro y lo vas a terminar matando además creo que ya o sea sabía que que MWL tenía que subir porque ya sus porcentajes además la recuperación con C4 es impecable y casi que te mata por arriba así que yo diría que Osoman tiene ahora mismo el set muy 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 favorable pero ojo porque MWL por muerto además los edge cards y los edge traps de Snake son muy jodidos muy jodidos no hay que decirlo de otra manera veremos mucho cuidado porque porque ahora está cogiendo buen momentum pero bueno 100% a 100% tenemos MWL y uy 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 ha ido creo que ha ido por la leída de Spontosh bravo muy bien hecho por parte de Osoman con el upset la grada ha popofeado o sea yo de verdad tengo ganas de salir de aquí y